El lucerillo de planta Anunció un rayo del sol Y le ilumina la gracia al discrido Redento, re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-ro Es don Antonio Ruiz el miro Y una copa de agua fresca El renuncia a la gracia El maio de los condenantes Ven, 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 ven Un grano de mariposilla El duelo brillante Le deja la cala Le deja la cala Que la cala y el suyo va a perder ¡Papá! ¡Papá! Un grano de suya Con su cumple Un grano de suya ¡Papá! Un grano de suya ¡Papá! ¡Papá! Un grano de suya Un grano de suya Un grano de suya ¡Papá! 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 Vamos a exportar una fiesta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!